Cuando terminamos de entrenar o de boxear, normalmente los guantes nos quedan totalmente empapuados y queremos pues darle un buen uso a estos que no nos ponen mal olor entonces les queremos mostrar un par de opciones la primera de ellas sería este ventilador portátil está entregando la empresa Decathlon lo único que tenemos que hacer sería meterlo al guante conectarlo a cualquier cargador USB llevarlo, conectarlo a la energía y esperar el tiempo pertinente para que el guante se seque estamos probando entonces el secador de aire como pueden ver tiene muy poca potencia así que si somos alguien, una persona que sube demasiado de pronto tardará mucho en secarse el guante